Escuché que andas con él y que todo es perfecto Que siempre te trata bien a un tipo muy atento Qué bueno, parece que lo educas muy bien Dicen que te llevas flores a tu casa Yo te te abanillo todas las mañanas Qué bueno, me alegra que le vaya bien De nada, de nada, yo fui la que convirtió en un príncipe Esa bestia, qué bueno, que todo mi tiempo sí valió la pena Tuve que aguantarme tanto para que ahora tú estés con él Recuerda que no eras la única, que yo llegué primera Tuve que volverme loca pa' que tú estés cuerda Solo digo que lo tenga en cuenta por si me quiere agradecer Dando vueltas en mi habitación Te recuerdo como una canción Yo no te sigo, pero veo tu publicación A mí me diste lo peor y es la mejor versión Nunca resolvimos el asunto Y ahora él te lleva por el mundo, qué voy a hacer No puedo negar que se ve bonito juntos Pero él está con una niña que yo hice mujer Dicen que siempre te espera sola en casa Y te llevo el desayuno en la mañana Qué bueno, me alegra que te trate bien Dena reina, yo fui quien te convirtió en princesa siendo bestia Qué bueno que todo mi tiempo sí valió la pena Tuve que aguantarme tanto para que ahora tú estés con él Recuerda que ella no es la única y tampoco es la primera Tuve que volverme loco para que esté cuerda Les pido que lo tengan en cuenta, ya no hay nada que agradecer Nada de indante, fui la que convirtió en un príncipe esa bestia Qué bueno que todo mi tiempo sí valió la pena Tuve que aguantarme tanto para que ahora tú estés con él Te di todo pero no te alcanzó Lo peor es que el que sufre soy yo Sabemos que cuando él te canse Vas a recordarme pero pa' esa no estoy Tus amigas me dicen que cambiaste Que estás enamorada de repente Pero eso a ti te dura un instante Tú juegas con uno y después pasa el siguiente Mala, te me pegaste solo por mi fama Tu etapa, amor, es de fin de semana Y no pa' alguien que te trate como yo De nada reina, yo fui quien te convirtió en princesa siendo bestia Qué bueno que todo mi tiempo sí valió la pena Tuve que aguantarme tanto para que ahora tú estés con él Recuerda que no eras la única, que yo llegué primera Tuve que volverme loca pa' que tú estés cuerda Solo digo que lo tenga en cuenta por si me quieren agradecer No te dejadames, no te terminan No te dejadamegener voi que no te desaparezca No te merecemos y no te dejadame kro ma' without me No te dejadame nunca por si me yearn